Corazón, tú serás las cadenas y yo la prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ahora sí, nos empezamos a ver las caras. De a poco empiezan a encenderse las pantallas del otro lado. Empiezo a ver caras conocidas. Le veo ahí a André Gateño, gran amigo de la casa. Saludos, André. Y me empiezan a llegar algunos mensajes también. Saludándome. Y qué alegría volver a encontrarnos. Buenas tardes, buenas tardes. Y buenas noches. Viendo desde qué rincón en el planeta nos estarán viendo hoy. Un placer volver a verlos. Y un placer presentar este lindo encuentro que tenemos también con un gran amigo de la casa. Con un gran amigo del SIDICSEF que nos estará presentando curiosidades de las aljamas judías de Aragón y norte de África. Y quien va a estar hablando ni más ni menos que en el día de hoy es José Ramón Magdalena Nom de Déu, a quien le quiero dar la bienvenida y quien nos va a estar hablando dentro de un ratito y mucho por lo que me estuvo contando sobre este tema. Así que, José, sea muy pero muy bienvenido hoy a esta tarde para nosotros aquí desde Argentina con el SIDICSEF. Antes de comenzar y también darle la palabra, que es un gran honor, a quien va a estar presentando a José, que es ni más ni menos que el rado Dani Goldman, quiero agradecerles a todas las entidades que nos acompañan con su auspicio en este encuentro del SIDICSEF, que son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefaradíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, la Sociedad de Beneficiencias Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefaradí de Bogotá, FECERA, Federación de Entidades Sefaradíes de Latinoamérica, FECERA, Federación de Entidades Sefaradíes de la República Argentina, ZAPTA, la Comunidad Betel de Argentina y la Comunidad Marroquí Asilva de Buenos Aires. Leo Abadi, miembro de la Comisión Directiva del SIDICSEF. ¿Me olvidé de alguien? ¿Me faltó alguien? No, no creo que no te faltó nadie. Bueno, Graciela... Bueno, sí, los miembros del SIDICSEF van al final, pero digo, de las comunidades que nos acompañan, nombré a todas, no me faltó ninguna, están todas presentes. Y quiero, ya que abriste el micrófono, que presentes a quien va a presentar, y que le des la bienvenida a vos, ya que estás, Leo, a quien va a estar hablando de José Ramón. ¿Quién lo va a estar presentando? Un otro gran amigo de la casa. Otro gran amigo de la casa, que es el Rabino Mérito de la Comunidad Betel, Dani Goldman, y básicamente quería agregar algo, simplemente que esta conferencia, si me lo permitís, Graciela, queremos que sea el humishmat en la memoria de tu querido hermano Rubén Teba, que fue miembro integrante de nuestra comisión y un gran defensor de la memoria y de la cultura sefaradí. Así que te doy la palabra a Dani. Buenas tardes, Dani, querido Dani. Y para que presentes a nuestro, como dice Mario, y esta vez nunca mejor, la calificación, un verdadero lujo para estos encuentros del SIDICSEF, la presencia de José Ramón Magdalena, quien además de ser, un sefaradí por adopción, tiene esta capacidad también argentina de elegir buenos amigos, de saber elegir amigos como la amistad que tiene con vos, Dani. Bueno, no sé, ¿ustedes me están escuchando? Te escuchamos perfecto, Dani. Bueno, buenas tardes o buenas noches, según el continente. Me adhiero al homenaje en memoria del hermano de Graciela, que es un memoria que puede unirse a los lazos del amor hasta la eternidad. Metiéndonos un poco, ingresando un poco en el tema, con el maestro, porque a él no le gusta que le llamen ni profesor ni doctor, con el maestro Don Ramón José Magdalena, nombre de Deu. Nos conocemos en nuestra época de plena juventud, que hace unos 40 años atrás nos conocimos en Egipto y nos visitamos mucho en Jerusalén, estoy hablando de la década del 80, los primeros años del 80, y desde hace algunos años atrás tenemos el hábito de hablarnos dos o tres veces por día, nos enviamos artículos viejos y actuales, y tratamos de contarnos qué fue de nuestra vida en los últimos 40 años. A modo de chance sí puedo dar fe que está más loco que yo, pero hablando en serio, por un lado tener conversaciones del alma con el maestro José Ramón, una autoridad, un sabio, un prolífico escritor, que en lo personal me acerca a lecturas extraordinarias, un maravilloso investigador, un hombre muy simpático, pero por sobre todas las cosas un querido amigo, es, yo diría, un placer cotidiano. Yendo específicamente a Korot Hayaf, como se dice en hebreo, a su currículum, el profesor doctor José Ramón Magdalena Don de Deu es un distinguido catedrático, doctor en filosofía y letras y filología hebrea, por la Universidad de Barcelona, titular de la cátedra de filología hebrea de la misma universidad, y como se dice en hebreo, makdishet hayaf, que significan dos cosas, dedica su vida y a su vez santifica su vida, investigando. Es considerado una de las autoridades mundiales en la investigación académica del judaísmo de Sefarad, y no estoy exagerando, y particularmente en la historia de viajeros medievales, autor de una decena de libros sobre el tema, traducciones, es muy conocida su traducción sobre los viajes de Viñamín de Tudela, y también una cantidad innumerable de artículos y investigaciones académicas, y realmente puedo decirlo con orgullo y con satisfacción, si uno quiere leer algo serio sobre Sefarad, siempre se topa con algún pie de página que remite algún artículo del maestro José Ramón. Bueno, y hoy el maestro nos otorga parte de su tiempo a compartir su conocimiento alrededor de las curiosidades de las aljamas judías de Aragón y Norte de África, que es uno de los temas que él investigó, así que es un placer y un honor, querido amigo, querido José Ramón, presentarte y cederte la palabra. Pues muchas gracias Dani, muchas gracias a todas ustedes, a todos ustedes, por estar atentos a estas horas de la tarde, noche, también aquí en Europa, y en fin, lo bueno de tener buenos amigos es que exageran cuando te presentan, como es el caso de Dani, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo tengo ya muy asumido, y todo el trabajo que yo he venido realizando a lo largo de mi vida, curiosidad, en el trabajo académico de investigación, ha sido precisamente por esa primera palabra, la curiosidad, la curiosidad, curiosidad. En un principio quería ser arqueólogo de estos que buscan piedras y vasijas cerámicas y esquirlas de sílex, pero la vida me dio un cambio inesperado y me matriculé en la especialidad de filología semítica, filología semítica, la sección de hebreo, hebreo-arameo, y a partir de ahí fui prosperando poco a poco, tardé muchos años también en llegar a donde al final llegué, es decir, a la universidad, pero no fue tiempo perdido, sino que fue tiempo muy bien invertido, porque estuve casi cuatro años en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en los años 70, los años 80, que fue cuando nos conocimos, Dani, su mujer, y yo, y he sacado mucho jugo a esta curiosidad, he sacado mucho placer. También he tenido oportunidad de actuar como maestro, como maestro de niños y niñas del Colegio Judío de Barcelona, lo que se llamaba el Colegio Sefardí. Tanto es así que aquellos alumnitos y alumnitas hoy son amigos y amigas, y me escribo con ellos y cuando voy por Barcelona, o cuando el otro día, en noviembre pasado en París, coincidí con uno de ellos que vino a verme. Y, en fin, que son vivencias que no vienen así por casualidad. A veces hay que buscar los caminos, estos caminos por senderos que se bifurcan, pero llega un momento que convergen. Pero volviéndolo de la curiosidad, la curiosidad de la que voy a hablar esta tarde, esta tarde-noche, es la curiosidad de lo que hay dentro de las aljamas de judíos de la corona de Aragón, no solamente del reino de Aragón, sino de toda la corona de Aragón, y algunas comunidades del norte de África, y explicaré también por qué. Otra cosa que conviene tener en cuenta es, ¿qué quiere decir aljama? Aljama, muchas, incluso académicos, colegas míos, confunden la parte con el todo, o el continente con el contenido, incluso el diccionario de la Academia Española, no lo explica bien. Lo explica mejor mi amigo Federico Corriente, y ha fallecido un gran semitista, y un gran romanista, que sí que explica lo que es aljama, aljama. Aljama en castellano, en navarro, en gallego, y aljama en catalán y en aragonés medieval. Aljama viene de una raíz árabe, aljama que es la congregación. Una aljama es una sociedad, una que hay la, sea de musulmanes o sea de judíos. Lo que pasa que, como también por estas metonimias de que lo continente se aprovecha del contenido y el contenido del continente, resulta que el lugar donde se reúne aljama esta congregación, llega a considerarse como la mezquita de los musulmanes, e incluso la sinagoga de los judíos. ¿Qué es la sinagoga? La sinagoga es una casa de reunión. Esa es la palabra griega. Es bet kneset en hebreo, ¿verdad? Pero mucha gente se piensa que aljama es el barrio judío, cuando no es así. El diccionario de la academia lo dice como barrio judío o barrio de los moros. No es así, ese es un error. El barrio de los judíos en Cataluña se llamaba el CAY. En Valencia y Mallorca, en Valencia era la JUERÍA. En Aragonés era la JUERÍA y en Navarra, en Castilla era la JUERÍA, la JUERÍA, y no era ni la aljama ni nada por el estilo. Hay otras denominaciones, como en Zaragoza se llegó a llamar el hebraísmo, el barrio, el sector donde vivían los judíos reunidos. Y en Lérida se llamaba la CUIRASA, la coraza, la CUIRASA, porque estaba pegado a una fortificación, a una muralla, pero son casos muy concretos y muy extraordinarios. CAY en Cataluña y Rosellón, la parte francesa de la Cataluña norte, en Baleares también CAY, en cambio en Valencia es JUERÍA y en Aragón JUERÍA y en Zaragoza se llegó a denominar, como he dicho antes, hebraísmo, una importante comunidad que estaba establecida en Zaragoza. Y en Galicia también ALJAMA y en Castilla ALJAMA. Es el grupo humano. Y al grupo humano me voy a referir, porque estos judíos y judías, estas congregaciones, estas sociedades, que desde el año 70 carecieron de soberanía, que esto es importante tenerlo en cuenta, fueron viviendo en las diásporas, desde Bagdad hasta la lejana Sefarad, por el imperio romano, por el imperio bizantino, luego por el imperio islámico, siempre bajo la protección de las autoridades, de los reyes, de los emires, de los califas, o de los papas, porque también los judíos pedían protección y permiso de residencia en territorios de jurisdicción real, la mayoría de ellos en la península ibérica, eran, no solamente que vivían bajo la protección de los reyes, sino que eran una propiedad de los reyes y eso los documentos lo explican. Los judíos eran considerados nuestros cofres y nuestra riqueza, es decir, que era una especie de rebaño productivo que pagaba cuantiosos impuestos, pagaba cuantiosos sobornos al rey y continuamente las autoridades, el propietario de estas sociedades, les sacaba el jugo pidiéndoles subsidios, pidiéndoles multas, etcétera, y los judíos no tenían más remedio que vivir al albur de estas situaciones tan comprometidas por no tener precisamente soberanía. La soberanía se adquiere el 15 de mayo de 1948 cuando Ben Gurion da la la declaración de independencia y aquí vuelven otra vez el pueblo judío a tener soberanía, tener un territorio, poder acuñar moneda, tener un ejército, tener unas instituciones libres, pero casi 1700 años estuvo los diversos, las diversas diásporas de estos judíos, de estos judíos en primer momento pre-talmúdicos como es el caso de la península ibérica que hay restos del siglo II, del siglo III, del siglo IV, todavía no se han redactado los talmudes de Babilonia y de Jerusalén y ya yo estos los considero judaítas pre-talmúdicos, luego ya con la llegada del talmúd y de los sidurím y tal y cual ya es, el astosafot ya es el judaísmo que conocemos ahora, el judaísmo ortodoxo con todas sus variantes, etcétera y luego también con todas sus secesiones como recordarán tenemos también los caraítas que son harina de otro costal y también es una congregación muy interesante. Pues bien, los judíos que estaban establecidos en esta península fueron primero viviendo bajo el control y el poder de los hispanoromanos después de los hispanovisigodos también con sus momentos de apreturas y de problemas y de conversiones forzadas y persecuciones llegan los musulmanes en el 711 atraviesan el estrecho de Gibraltar se apoderan prácticamente de toda la península y se establecen el Emirato después el Califato los reinos de Taifas y justamente en esas épocas es cuando todas estas alhamas estas congregaciones en el territorio llamado Al-Andalus es donde florece la famosa época de oro del judaísmo peninsular andalusí precisamente porque eran judíos arabófonos además de conocer el árabe y el arameo por supuesto eran judíos que dominaban muy bien la lengua árabe y eso siempre les granjeó ventajas y cierta protexia tanto con los dirigentes y los reyes y reyes de los musulmanes como con los cristianos del norte la vida de estos judíos que yo he trabajado más más profundamente es de este territorio que se ha venido en llamar de una manera un poco en fin para entendernos corona de Aragón cuando en realidad es el reino de Aragón el principado de Cataluña el nuevo reino de Valencia conquistado por Jaime I y el reino de Mallorca las Islas Baleares todos estos territorios se hablan dos lenguas los cristianos hablan dos lenguas importantes el aragonés que es muy parecido al castellano y el catalán el catalán con sus variantes dialectales en el norte en el sur no vamos a entrar ahora en este tipo de diatribas pero los judíos de estos territorios además de conocer el árabe fíjense bien hay documentos del siglo de principios del siglo del siglo XIV de localidades tan norteñas como 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 el norte de Aragón en Jaca y en en fin en el norte cerca ya tocando a los Pirineos todavía se redactan los judíos redactan Shetarot documentos legales en judío árabe es decir en lengua árabe pero con letras hebreas es decir que todavía tenían una cierta maestría y dominio de la lengua árabe lengua árabe no voy a decir yo clásica pero por lo menos la lengua árabe dialectal de las zonas de las zonas geográficas a las que me vengo a referir en Barcelona por ejemplo hay toda una una especie de de oficina de cancillería de asuntos árabes para el rey Jaime II que traducen del catalán y del latín al árabe y del árabe al catalán y al latín a cargo de judíos y que otra cosa se puede ofrecer más que el el famoso libro de palabras en catalán un libro de palabras de sabios y filósofos que encargó Jaime II el monarca le encargó a un judío a Yafuda Bonseñor que era médico y era un funcionario de su de su cancillería para los asuntos árabes y le pidió que recopilase y redactase en catalán toda una colectánea toda una clestomatía de palabras y charachos y pensamientos de sabios y filósofos orientales tanto griegos como persas como árabes como judíos y es un es un librito que circuló manuscrito en letras latinas en letras latinas medievales entre la población cristiana y debió también seguramente circular en letras hebreas pero esto ya no lo he podido yo contrastar otro judío importante en castilla fue sento sento o sento sento de carrión este era amigo y protegido de pedro el cruel nada menos este redactó los famosos proverbios morales estos proverbios morales es una maravilla de 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 poema hay manuscritos en letras hebreas pero en lengua castellana un castellano del siglo XIV magnífico y también corrían en aquella época manuscritos en letras latinas es decir que era una especie de bestseller y que estaba muy pedido tanto por judíos como por como por cristianos que podían leer en letras latinas claro bueno volviendo al al asunto de las curiosidades que se pueden detectar en las aljamas en estas comunidades yo al principio de mis primeros pasos en este tipo de curiosidades mías empleaba como como historiador empleaba documentos de archivo medieval de de mi ciudad de Castellón después ya me pasé al archivo de la corona de Aragón al archivo del reino de Valencia pero principalmente a archivos de la ciudad de la municipalidad y eran documentos del siglo XIV del siglo XV hasta 1492 que es cuando tienen que salir o convertirse y a través de estos documentos la mayoría de ellos en catalán medieval pues me ofrecieron una visión panorámica de cómo era la pequeña comunidad hebrea de judíos de Castellón que era de hecho una especie de sucursal unas cuantas familias de Sagunto de una ciudad importante al lado de Valencia pero sobre todo de Sagunto que se afincaron y se establecieron en mi ciudad en Castellón en un barrio muy concreto se pudo averiguar cuál es la situación en la toponimia urbana de Castellón actual donde estaba la calle de la sinagoga donde estaba el pozo de la judería en fin la escuela y la calle principal de esta de esta lluería la lluería de Castellón y también a través de toda una serie de documentos de los justicias justicia era un personaje medieval que era algo así como lo que vosotros llamáis en Argentina el intendente el alcalde y este señor tenía la propiedad por delegación real de la jurisdicción tanto civil como criminal y entonces él entendía este señor en su en su corte en su oficina entendía todo tipo de relación comercial y económica que había entre parte judía y parte cristiana hay cientos y cientos de documentos de pequeñas operaciones de compra de venta de de cancelación de préstamos de préstamos en fin y a través de toda esa documentación cientos y cientos de documentos se puede ver cómo era una casa de los judíos de Castellón porque a veces se llega a subastas cuando un judío no puede pagar entonces se le subasta lo que tiene dentro de casa y este este tipo de información es una información marginal sesgada que normalmente los grandes historiadores de peso pues prácticamente la ni hacen caso ellos buscan documentos solemnes del rey documentos del papa documentos de los arzobispos cosas así de mucho peso para redactar estas grandes monografías generales sobre la historia de España la historia de Francia la historia de Castilla la historia de los estados bizantinos y buscan documentos solemnes documentos de mucho peso sin embargo yo era una especie de curioso basurero ya empezaba a tener esta afición más de filólogo que de historiador yo ya iba rebuscando los detritus por los archivos y llegó un momento que se me ocurrió por una lectura que hice de un judío de marruecos español que publicó un articulito muy curioso para mí y entonces dije Ramón aquí tienes tú que meter la nariz y tienes que enterarte de que va la cosa sobre la documentación en hebreo redactada por rabinos por amados rabinos importantes de de mi territorio de la corona de Aragón que dan relación de la ropa sucia que se cocinaba dentro de las aljamas cosas que la documentación cristiana rara vez también alguna vez encontramos algún documento como luego veremos pero este tipo de literatura esto que se llama las preguntas y las respuestas esto me picó mucho la curiosidad solicité una beca y estuve todo un año en Jerusalén bajo la tutela de mi maestro de Jaim Weinhard y allí sí que saqué mucho jugo a este tipo de documentación ¿qué autor elegí? pues ni más ni menos que Rabí Ishak Bar Seset Perfect también conocido como Barfat este Rabí Ishak Bar Seset Perfect lo buscan por Wikipedia y por Internet y siempre aparecerá o casi siempre un error ¿nació en Valencia? No señor no nació en Valencia este Seset Rabí Seset nació en Barcelona en el 1325 la primera mitad del siglo XIV y perteneció a una familia de mucho prestigio una familia ya era conocida en la época de Benjamín de Tudela uno de los principales rabinos de la Barcelona que visita Benjamín de Tudela era Rabí Seset esto luego aparece por el norte de África también como veremos pues este Rabí Ishak Bar Seset de jovencito pues estudió la Torah estudió Mishnah era era un gran erudito fue discipul de Rabí Nunísim Barrio Ben Yerundí Ran y era un crack era un personaje de reconocida fama en los primeros años de su vida se dedicó a los negocios al préstamo de dinero como era muy habitual en estas familias que tenían numerario hasta que fue contratado por la aljama por los dirigentes de la aljama de Zaragoza y allá que se fue se va a Zaragoza y como era un hombre muy estricto y muy serio además con un gran sentido del humor también y muy listo allí empezó a poner las cosas en su punto y sus puntos sobre las íes y empezó a tener conflictos con las mafias dirigentes de los grandes Parnasín y los grandes los que removían el bacalao allí en aquella populosa aljama y recuerdo que en cierta ocasión él llama la atención de una Megillah Megillah Tester en traducción a la lengua aragonesa para uso de las mujeres se ve que las mujeres no eran muy duchas en leer la Megillah en la fiesta de Purim y por allí corría una traducción laas a la lengua del pueblo extraño al romance de Zaragoza y entonces Rabi Sheshet echa un vistazo y dice esto no vale para nada esto está mal traducido que hay palabras que no están bien vistas ni traducidas ni entendidas esto no vale para nada bueno empezó con este tipo de pequeños detalles hasta que riñeron hubo una separación y se fue se fue de Zaragoza y recaló en Calatayud que es la segunda gran comunidad hebrea del reino de Aragón allí estuvo también un tiempo y volvió a tener un encontronazo con las autoridades con los dirigentes de esta comunidad abandona Calatayud ya recala en Valencia a partir de ahí es cuando parece ser que todos los autores dicen que nació en Valencia pero no nació en Valencia recala en Valencia allí es nombrado jefe de la yeshiva y es el líder máximo de la comunidad y tiene que lidiar también con los ricos y con y con los judíos poderosos que están allí manejando las entretelas de esa de esa populosa comunidad y este aquí que en julio de 1391 aquí viene la gran desgracia que todos conocemos que empezó en en Sevilla en Écija y viene toda una serie de predicaciones de unos trailes fanáticos y con la excusa de bautizar y convertir por la fuerza a los judíos aquello se desmadra y empiezan los asaltos los robos los incendios las fechorías en contra de las comunidades judías de Andalucía de Murcia pasan a Valencia y en Valencia también como digo contaba con una importante comunidad con una importante aljama dirigida y y encabezada por Rabí Ishak en Valencia resulta que estaba el infante Martín el que luego fue Martín el rey Martín el humano y estaba al mando de una banda de mercenarios que iban a embarcar hacia Sicilia para una guerra o no sé qué en fin otra fechoría bélica y aprovechan la coyuntura y se van de la playa a la ciudad que está un poco más retirada un poco más al interior un par de kilómetros al interior y entonces entran en la lluería estos mercenarios estos salvajes con mucha gente también de la ciudad muchos cristianos entre ellos entraron también frailes religiosos a robar a quemar papeles a quemar documentos de deuda a robar telas preciosas joyas y en fin a acometer toda suerte de desmanes hasta que el infante Martín se le ocurre la brillante idea de convertir de forzar por la brava al rabino a rabí Ishak lo pone en esa tesitura o te bautizas o te quemamos vivo porque ya tenían preparado un dossier ya tenían una acusación toda falsa llena de barbaridades y llena de fechorías y de en fin de cosas inconfesables y el pobre rabí Ishak traga y no y entonces él piensa que más vale guardar la vida y no y no y considerarse como un converso hasta que al cabo de uno no solamente eso no solamente lo bautizan en la catedral sino que además lo nombran praile de los de los dominicos mestre Jaume de Valencia en cuestión de un poco de agua en la cabeza deja de ser un rabino y lo convierten en un sacerdote cristiano católico o sea la estructura mental de este pobre hombre ya se pueden imaginar lo que debió sufrir lo que debió pasar así estuvo trampeando un tiempo lo que pudo hasta que finalmente él y su familia huyeron al norte de áfrica en 1300 eso fue en verano de 1391 hacia finales de 1391 quizá principios de 1392 fíjense unos cuantos meses haciendo el paripé como que eran católicos y que iban a confesar y comiendo cosas no caser un auténtico desastre psicológico para un rabino tan tan estricto como era rabí Ishaq sin embargo huye huye y se refugia en Argel y ahí en Argel evidentemente vuelve al judaísmo es recibido con todos los honores y continuó continuó como líder espiritual de los judíos locales argelinos norteafricanos más los que se habían refugiado tanto de Valencia como de Baleares entre los que se habían refugiado de Baleares estaba Ben Tse Magdurán que también tuvo sus piques y tuvo sus conflictos con este gran rabino también autor de toda una serie de escritos y tanto en Zaragoza como en Valencia como en Argel que falleció en 1408 falleció en honor de gran sabio y de gran santo y fíjense que su sepulcro su cenotafio a finales del siglo XIX todavía era objeto de piadosas peregrinaciones iban los judíos allí a encender lucecitas las mujeres judías e incluso mujeres musulmanas para intentar pedir la bendición y la intercesión de este santo rabino a ver si podían quedar embarazadas pero en estériles allí iban con esta con esta componenda al amparo de este hálito benéfico y salvífico que tenía Ravis Hagvar Seset Ravis Hagvar Seset era poeta escribió algunas poesías de cierto valor era filósofo y sobre todo redactó una serie importante de responsa a preguntas que le hicieron diversos rabinos y diversas comunidades tanto de Aragón Cataluña Valencia y Norte de África yo recuerdo que me pasé todo aquel año 1976 77 leyendo una por una todos más de 500 y pico ítems Simán Ale Simán Bet además tiene la ventaja de que te dice de dónde procede y quién es el remitente no te dice la fecha pero se pueden algunas de ellas se pueden catalogar y se pueden clasificar y datar en una cronología más o menos aproximada y aquí es donde se sacó donde yo saqué el juego de muchas curiosidades de cosas y circunstancias que se dieron en el seno de las diversas aljamas judías tanto de Aragón como del norte de África publiqué un librito hace tiempo sobre hasta aquí sobre las fuentes para la historia de los judíos de la corona de Aragón los responsa de Rabíshak Barceset de Barcelona empezó la más antigua la más antigua es de 1368 parece ser que ya Zaragoza y la última en 1408 el año ya en Argel en el norte de África cuando falleció a través de estas de estos dictámenes pues se puede ver cómo era la organización interna de estas comunidades de estas sociedades judías estas sociedades judías antes he dicho que estaban protegidas y permitidas y toleradas por los reyes eran propiedad de los reyes entonces los reyes concedían privilegios una serie de prerrogativas a estas comunidades previo pago de su importe no se hacía nada gratis ni por calidad cristiana era todo mediante sus buenos sobornos y sus buenos pagos pero tenían una cierta autonomía interna es decir que muchas cosas se lavaban dentro de la aljama no trascendían podemos ver por ejemplo que había un consejo rector una especie de consejo en Valencia y en Barcelona eran los 30 eran 30 personajes importantes de la comunidad después había una serie de secretarios de neemanim de gentes fieles había una serie de árbitros jueces que eran los berurim los árbitros estaban los dayanim los jueces estaba el sojet estaba el rabino por supuesto el hasan de la sinagoga en fin que estaba todo perfectamente organizado para que la comunidad la aljama pudiese funcionar pero ¿cuál era la función principal del aljama? recoger dinero para pagar continuamente las exigencias del propietario del rey o del papa o del noble de la persona cristiana o musulmana que los acogía en su territorio porque repito los judíos carecían de soberanía bueno pues estas instituciones internas que tenían los los las aljamas judías muchas veces se le pregunta a rabí Ishak a ver qué pasa con esto a ver qué pasa con otros temas por ejemplo de casrut de si esto se puede comer en pesa o no se puede comer en pesa y problemas de del guet del documento de repudio cosas de 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 la parece que te lo comenté Dani de la del 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 miles de pequeños detalles de y también cosas prácticamente que son inconfesables para que se enteren las autoridades cristianas las autoridades cristianas en cuanto veían que había la más mínima ya estaban como lobos a sacar dinero de los pobres judíos cualquier pequeño pretexto era bueno para sacarles un buen pellizco luego comentaré algunas de las cosas que los funcionarios cristianos en Valencia por ejemplo y en Aragón pues sacaban su astilla y sacaban su beneficio pero a través de 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 los de las de su bot hay aquí tengo bueno miren la cantidad de cosas las penas de azotes hay momentos en que el rabino en determinados pecados cometidos por algún pecador de la de la comunidad recomienda penas de azotes hay casos de bigamia es decir el que tiene dos mujeres porque la primera no le da hijos y entonces se busca otra hay otro caso muy curioso al lado de Castellón y Valencia de un juglar un juglar judío es una figura es una cara dura que vive en concubinato con dos mujeres ojo pero no no está casado con ellas sino que vive con ellas de una manera en menosprecio de la ley de Moisés cuidado que la cosa tiene insultos insultos también hay uno que le dice a otro ama arets y cosas por el estilo entonces todo esto se tiene que dilucidar según las propias leyes internas de la alhajá y los criterios de los berurim de los berure averot o los berure teriot que son los de el canal de lo civil o el canal de lo criminal juegos de azar prohibidos también eso es otra de las de las lácaras que tenía la población judía sobre todo valenciana y aragonesa eran muy aficionados en valencia que es lo que tengo yo más seguido eran muy aficionados a jugar a un juego de dados que estaba prohibidísimo porque era era tremendo era el juego de la gresca la graesca la gresca juego de dados que arruinaba muchas familias y entonces tanto las autoridades rabínicas como las autoridades cristianas prohibían taxativamente este tipo de juegos sin embargo los viciosos ludópatas se reunían en pequeños cubículos en la morería y sobre todo en la judería en la llubería y jugaban a estos juegos prohibidos tanto es que en cierta ocasión hay un caso de delación de un delator que se lleva la tercera parte de la multa un judío que delata a sus correligionarios que están jugando con cristianos a la gresca pero en la suca en la fiesta de las cabañuelas en la fiesta de suca allí escondiditos dentro de de la suca tienen su timba tienen su casinillo y están jugando tan a gusto hasta que llegan las autoridades cristianas los pillan infraganti y les meten una multa que los levantan al aire quinientos y pico de sueldos la moneda que circulaba en estos territorios era el sueldo el sou el sueldo y el sueldo pues claro eso no nos dice gran cosa pero un amigo mío investigó los salarios y precios en este territorio durante la segunda mitad del siglo el siglo XIV y llegó a la conclusión de lo que valía lo que se podía hacer y comprar y pagar por un sueldo y yo me quedé con la copla de un ejemplo muy interesante que es el ayuntamiento o sea el intendente y los concejales de la municipalidad de Villarreal una ciudad que hay al lado de Castellón pagan la cena a dos frailes predicadores por cuaresma por esta época antes de Semana Santa que van a la ciudad predican y entonces el ayuntamiento los agasaja les paga el menú de la cena un sueldo cada fraile es decir un sueldo es invitar a cenar a un fraile predicador eso da una idea de lo que podía valer el poder adquisitivo del show del sueldo bueno pues a estos pobres que estaban en la suca jugando a la grezca les caen quinientos y pico sueldos de multa lo cual es una buena suma hay otra consulta sobre juegos de azar pero ya no es ni en el norte de África ni en la corona de dragón pero son judíos que están relacionados con la corona de dragón en Cerdeña es una consulta muy larga la tenemos publicada sobre un judío que es comprador y vendedor de vino de vino caser que circula por la por la isla de Cerdeña y de Cagliari va a otra ciudad donde está precisamente el rey y el rey en su corte en su palacio tenía la timba del rey el rey es el el que más manda y donde donde manda patrón se calla el marinero ¿verdad? y entonces le hacen al rey el soplo dice por aquí hay un judío de calle que es buen jugador le gusta jugar a los dados y tiene dinero porque claro tenía el dinerito de la compra venta del vino y entonces lo manda a llamar al rey dice venga vamos a jugar dice oh dice mire no puedo no puedo primero porque es sabbat y segundo porque el jajab el rabino de mi comunidad nos tiene puesta una tacaná una ordenanza que nos prohíbe totalmente jugar a cualquier tipo de juego de azar y el rey dice bueno pues ven el domingo ven mañana y jugarás porque yo te quito la tacaná yo tengo más poder que el jajab que tu rabino y eso está olvidado efectivamente vuelve juega y gana una fortuna de varios miles de florines de oro entonces ¿qué pasa? se enteran en calle en su comunidad y ahí viene el problema porque una cosa es la tacaná y otra cosa es el montoncito de oro que lleva en su bolsa este judío y empieza un tiralla floja a ver si ese dinero hay que devolverlo o hay que dedicarlo a las obras caritativas y piadosas de la comunidad en fin que todos quieren sacar astilla de la suerte que tuvo este ludópata que jugó con el rey jugó en la zimba en la gran partida que tenía el rey ahí en su palacio y que tuvo la suerte de ganar una fortunita he dicho antes los insultos ah ojo los malsines los malsines malsines es una palabra que está incluida en el diccionario de la Real Academia Española es una palabra que está anclada en el léxico castizo del castellano por lo menos peninsular se utiliza poco porque la gente prácticamente no sabía lo que quiere decir pero es el malsin el soplón el delator el chivato el que va el judío que va con el cuento a las autoridades cristianas claro las autoridades cristianas en cuanto alguien levanta la liebre ahí van como locos como lobos que he dicho antes a sacar y a apretar y a extorsionar a los judíos por lo tanto los judíos tenían prohibidísimo ir con el cuento a las autoridades cristianas pero hay aquí que en Barcelona hubo a principios del siglo XIII hubo un principios o finales ahora ya no me acuerdo la cronología pero vamos era baja edad media y era territorio controlado por los reyes de la casa de Barcelona no recuerdo si era Jaime II bueno un judío de una familia muy rica y muy importante de Barcelona de la familia de los Porta de los Saporta Vidaló 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 Saporta que se fue de la lengua y contó cosas inconvenientes a las autoridades reales cristianas se montó un lío tremendo en la comunidad en la aljama de Barcelona y interviene el rey interviene el baile intervienen los funcionarios intervienen los rabinos y nada menos que Rabí Xolomó Ben Abraham Benadret el Rashba Rabí Xolomó Benadret tiene que intervenir y emitir un dictamen por la pena de muerte la pena de muerte de este Malsin fue tanto el daño que hizo tanto quebranto a a a la comunidad que sí sí saca el el dictamen de que merece morir merece morir pero claro los judíos no tienen jurisdicción para ejecutar las penas capitales ni siquiera las penas de 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 mutilación de nariz de orejas de manos de pies todo eso pertenece al rey por un un principio rabínico es la ley del reino es la ley y te la tienes que bancar y te la tienes que envainar entonces rabí se lo mueve en Abraham Benadret emite su dictamen y fueron los verdugos y los funcionarios cristianos los que llevaron a este pobre desgraciado al cementerio judío de Barcelona al Montjuic allí estaba la tumba abierta y procedieron a ejecutar la sentencia y además está tanto en documentos latinos como en documentos de responsa de Tesubot de Rabí y Shlomo en Abraham Benadret explicado clarísimamente cómo fue el sistema de ejecutar a esta pobre criatura por disminución progresiva de sangre de ambos brazos es decir que fue una manera vamos a decir no traumática no cruel de hacerle perder la vida de sangramiento le cortaron los vasos sanguíneos de los brazos y poco a poco fue muriendo y allí chico joven lo enterraron y se acabó la historia del pobre Vidaló de Porta pero es decir la malsinut la delación malintencionada de un judío hacia hacia el exterior eso como primera providencia te podía caer jerem excomunicación estar apartado de cualquier trato con el resto de los judíos y ya cuando la cosa era más 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 brava y más grave incluso como digo la pena de muerte en otra ocasión también le preguntan a Reviz Hack sobre este asunto y dice a Reviz Hack Barceset Arribas y dice mirad yo no tengo capacidad para poder escribir desde Zamora la Castilla Profunda de León allá el Quinto Pepino cerca de Portugal le mandan una carta sobre un caso parecido de malsinut dice yo hijos míos no os puedo dar razón primera porque no he visto todo el todo el proceso y segunda porque estoy escribiendo esto y me tiemblan las rodillas y las manos de una manera muy muy dramática escribe y dice eso ya ya os apañaréis les pasa la patata caliente a los que le escriben otras cosas otros detalles que podemos encontrar en esta en esta colección de responsables la cuestión como he dicho antes de la casrut y del vino caser la cuestión del vino caser es muy curioso porque la escriben en cierto momento le dicen ese licor que se destila del vino que hacen los cristianos que lo hacen a partir de vino de su vino y que luego pierde toda su entidad y pierde y se convierte en aguardiente en aguardiente eso se puede utilizar con fines medicinales no hasta ahí es severo no 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 eso procede de un vino que no es caser y por lo tanto no se puede no se puede consumir ni para fines medicinales en fin que el hombre estaba al cabo de la calle las jarras de vino le escriben dice hemos recibido unas jarras de vino que están tapadas pero ese vino lo lo embotan y lo sellan y lo manipulan los conversos es decir judíos que se han hecho cristianos de Sagunto de al lado de Valencia es caser o no es caser ni hablar no es caser no es caser por el hecho de que ya no son judíos piadosos el masguia ya no es un judío como debe ser y les niega la posibilidad de que se consuma ese vino que está al tanto de todo ese tipo de cosas en el caso de aquel de aquel que he citado antes que vive amancebado con con dos mujeres a la vez además el hombre le mandan a rabí Sjag le mandan el proceso dice es que este tío le hemos avisado muchas veces que está comportándose mal y él con toda su soberbia dice que eso lo hace a caso hecho lo hace a conciencia y en menos precio de la ley de Moshe entonces claro ahí se mosquea muchísimo rabí Sjag dice pues a este incircunciso corazón esa es una expresión también muy bonita dice conviene amarrarlo meterlo en la cárcel y pasearlo por las calles de la judería azotándolo y a ver si en algún momento se arrepiente pero que hay que darle caña porque porque eso no está nada bien otra historieta curiosísima de esto que actualmente se llama el acoso sexual esto también es para escribir una novelita en Alcira del Reino de Valencia cercana de Valencia un rabino un rabino va detrás va acosando y piropeando e insinuándose a una tal Al-Johar Perla que es mujer es la esposa de otro rabino y tanto insiste tanto insiste que al final la esta Al-Johar va a los Berurim a los árbitros y se queja entonces se monta un escandalazo tremendo y los hacen comparecer pero claro ahí no hay visualización porque según la Al-Jahar tienen que pillarlos de visu visualmente y porque no viniste antes a a a reclamar y a denunciar dice porque tenía miedo que mi marido se enfadase y se peleasen ambos y se matasen entonces Rabí Shag dice lo mejor no hagan mucho caso a lo que dice esta Al-Johar pero este tío este rabí tal que no vaya por estas calles es decir alejamiento una sentencia como la que se haría ahora en el siglo XXI alejamiento total de la de la presunta acosada pero no se le hace demasiado caso al testimonio de esta Al-Johar en fin este tipo de de informaciones que se sacan de los responsa de la es riquísimo es riquísimo pero claro necesitas mucha paciencia y más la que tuve yo en aquella época porque era leer directamente sobre el texto en papel ahora tenemos todas todos estos textos en el en el en el proyecto de la universidad de varias informatizado y puedes perfectamente puedes perfectamente a golpe de clic sacar el texto sin ningún problema esto es por hablar demasiado si quieres un poquito para tomar si quieres tomar un poquito de agua no no ya continúo exacto ahí justo perdón perdón José justo ahí veo que estaba por hablar yo si quieres tomar agua mientras yo lo que le quería indicar si le parece ya está bien unos 5 5 o 10 minutitos para cerrar ahora lo que quiero es terminar ya con todo este con todo esta si lo escucho bueno bueno pues todos estos estos datos que se obtienen de de la de las fuentes hebreas tienen su contrapartida también en las fuentes romances y latinas y tengo aquí un último un último ejemplo de Aragón de 1311 y esto es un documento que está en el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona perteneciente al real patrimonio es decir a los ingresos a los ingresos que percibía el el tesoro real de los judíos y es que los judíos de Sos la ciudad un pueblo de Aragón un tal Yusef y Simuel son denunciados al baile general el baile general era el alter ego del rey era la persona que encarnaba la jurisdicción y la autoridad del rey era como un segundo rey por difundir una copla un cantar cantar aragonés con injurias e infamias contra Simuel el pendero tenía una una tienda en un castillo de su esposa Sol un castillo es un castillo es otro pueblecito también de Aragón su esposa Sol y su hija Bellica lo voy a leer intentando remedar como sería en aragonés medieval así escribe el escriba el notario dice item fue denunciado al dicto baile que don Yusef no se ve bien e Simuel nieto de nieto de Asac de Manoa judíos de Sos habían levantado un cantar de desondra a Simuel tendero e a Dona Sol su mujer e a Bellica fila de ellos en el cual cantar decían que el dicto Simuel era filo de cristiano Dona Sol su mujer puta e Bellica y Lurcilla borda manzera e muitas otras cosas de desondra e de infamia e por estas razones fuese movida demanda elevado pleito por los dictos Simuel e Dona Sol delante de Don Domingo Pérez del Frago alcait de los judíos es decir el funcionario cristiano que controlaba a los judíos de un castillo e ante los adelantados de la dieta al llama los adelantados eran los funcionarios de la comunidad del aljama la cual demanda los dictos judíos negaron sobre esto el dicto baile quisiese enantar a saber quiso iniciar investigación a saber verdad del dito feito demanado a los dictos adelantados que dixesen verdad cuánta era la pena en que los dictos Simuel e Yousef eran si probado les fues en los dictos adelantados dixeron que cada treinta sueldos por cada una de aquellas palabras en los dictos judíos no queriendo pleitear los que insultaron los que cantaban la coplita esta no queriendo pleitear con la señoría compusieron se acordaron llevaron a un acuerdo con el dicto baile por los cuales el dicto baile viendo la pobreza y flaqueza de ellos por rogarías de partida de hombres buenos de un castillo por presiones de algunos hombres judíos buenos de la ciudad de un castillo que le rogaron atorgar la dieta composición el esfiso definimiento por cien sueldos yaqueses que tampoco les salió gratis la cosa y de este tipo de de informaciones vas encontrando por aquí y por allá y son curiosidades de la vida interna de la vida cerrada de estas aljamas que no trascienden o trascienden poco al resto de la documentación y al resto de la población bueno esto se podría ya he dicho yo antes que soy muy peligroso y podría estar aquí dando dando la brasa mucho tiempo pero ahora si alguien quiere preguntar yo estoy a disposición todo menos todo menos peligroso esto en la previa José yo tengo que confesar nos dijo que esto me confío aparecer a una drayá o sea aquello que dicen los rabinos si me decía José si si oigo oigo ah perfecto decía que vos decías nos comentabas en la previa que esto podría ser como una drayá haya una explicación rabínica de esas que se dan los viernes que llevan un tiempito estos fueron como tres o cuatro me parece en uno realmente ha sido un lujo yo veo la cara de alguna de las personas mira voy a voy a poner para que veas de vuelta de otro lado llegan muchos aplausos lo veo ahí a Leo Abadi que está aplaudiendo Nidia digo te están aplaudiendo como nos están viendo desde muchas partes del mundo podríamos decir que casi el mundo entero te está aplaudiendo porque ha sido una explicación maravillosa y magnífica lo que nos has relatado en el día de hoy pero si te parece José como bien lo dijiste antes vamos a aprovechar cinco o diez minutitos teniendo a los presentadores de lujo que tenemos hoy como son Leo Abadi como es el rab Danny Goldman si tienen ganas ellos de alguna pregunta que les haya llegado lo pueden hacer y le robamos a la gente no más de diez minutos más para escucharte y seguir aprendiendo un poquito más así que invito en este momento tanto a Leo como a Danny Goldman si tienen ganas de prenderse el micrófono si tienen alguna pregunta para hacer bienvenido sean no sé Danny si querés como yo tengo en realidad tengo varias pero no sé si preguntar por el tema en sí mismo o por la forma en que lo investigaste José porque en realidad en todo encuentro mucho mucho mérito pero bueno te voy a preguntar sobre esto último cómo a ver esto es una curiosidad tal vez del profano cómo fue la forma en que vos te encontraste en la investigación de estos documentos de imagino que de años 70 hasta ahora si algunos documentos por ahí tal vez ha sido el primero que los veía en muchos siglos y cómo después se fue si encontraste alguna diferencia en cuanto a que después fueron clasificados o fueron mejor tratados no sé eso te quería preguntar porque imagino que no debe ser fácil la primera consulta que hablas hecho es una pregunta que me han hecho muchas veces de distintas maneras pero todas confluyen al mismo al mismo objetivo cómo te metiste tú un goy cristianito no creyente y así un poco salvaje a investigar y a hurgar en la vida de los judíos pues yo quería como dije antes quería estudiar arqueología y prehistoria y estas cosas de las pinturas rupestres y todas estas cosas del paleolítico superior y tal pero en Barcelona para poder entrar en tercer curso a esta especialidad tenía que haber estudiado previamente en los cursos comunes dos lenguas clásicas antiguas a saber griego, latín, árabe y hebreo entonces yo me lo pensé y dije mira mejor estudio árabe y hebreo porque griego no he estudiado nunca me van a meter un palo que no voy y en latín pues ya no me acuerdo demasiado vamos a empezar árabe y hebreo que se empieza desde cero haciendo palotes del alefato y en fin hice los dos cursos y cuando fui a matricularme en tercer curso ya primero de especialidad el jefe del departamento en absoluto me permitió que me matriculase no, no me dejó no, no porque yo trabajaba de maestro trabajaba de nueve de la mañana a cinco de la tarde y él lo sabía y dijo no, no es que aquí hay que venir a las clases tienen que estar presencialmente escuchando a los profesores y por la tarde tienen que estar en el seminario en fin era una especie de dictadura del estudiantado era era lo que había entonces yo salí de aquel despacho Navoj estaba anonadado y me encontré de cara el catedrático de hebreo y le comenté digo mire don Fernando que me pasa esto y él dice hombre pues ya que usted ha hecho los dos primeros cursos de hebreo matriculase en la especialidad de hebreo que tenemos muy pocos alumnos y a usted lo trataremos muy bien palabras textuales así es y así fue bueno pues fui a su despacho el hombre me hizo a la carta que asignaturas tenía yo que seguir el tercer curso y así empecé a estudiar más en serio el hebreo la biblia y tal en verano del año 73 ya fui un ulpan intensivo de dos meses a la universidad hebrea y después cuando acabé los estudios yo hice mi tesis doctor mi trabajo fin de máster y mi tesis doctoral en base a documentos del archivo municipal de mi ciudad documentos que habían estado vistos hacía muchos años por otro investigador pero de una manera muy superficial yo encontré un filón tremendo de todos los documentos del justicia justicia he dicho antes que era como el intendente como el alcalde de Castellón que tenía un apartado criminal y otro apartado civil aquí se conservaba todos los legajos todos los documentos del justicia civil de Castellón y allí abrías el folio del primer volumen y aparecían judíos y en el folio número 3 aparecían judíos y en el folio número 7 aparecían judíos que yo era siempre había algún detalle que un cristiano estaba en en tratos con algún judío de Castellón y aquello fue mi base documental para mi tesis doctoral que tenía un título como judíos y cristianos ante la corte la corte de justicia de Castellón todo el siglo XV todo el siglo XV hasta el último documento más de mil documentos unos muy cortos otros más largos que justamente es un documento precioso porque es un judío de Castellón que está a punto de embarcarse en la playa de Sagunto en las galeras para irse hacia Nápoles expulsado que todavía va le quedan varios días de estar allí esperando el embarque todavía va a Castellón a su ciudad para pedir para pedir un documento a justicia de que hay una deuda que él tenía con un cristiano para tener memoria en el futuro por si acaso se iba y no volvería nunca jamás por aquellas latitudes valencianas ellos se iban embarcados todas las familias de judíos valencianos y aragoneses con rumbo a Nápoles Nápoles el imperio otomano etcétera y dice para tener memoria en el futuro y es el último documento que hay es ya prácticamente agosto de 1492 son pequeñas curiosidades pero muchos pocos hacen mucho y en cuanto los ordenas y los organizas y los vas cosiendo con aguja hilo pues sacas algo sacas una especie de mosaico que de otra manera no lo puedes dibujar con los documentos solemnes de las cancillerías de los reyes y de los grandes funcionarios rara vez puedes encontrar documentos curiosos pequeños detalles curiosos como los que yo encontraba en esta documentación tanto en el archivo municipal de mi ciudad como después en el archivo de la corona de Aragón de donde procede este último documento aragones que he leído y no digamos ya los documentos los los textos hebreos de este rabino que claro este rabino no tiene ninguna ninguna vocación de cronista él simplemente es un jurista de Al-Ajá y explica las cosas y le presentan los casos y él dilucida y da el dictamen pero claro si vas buscando con paciencia con paciencia y una caña pescador y llega un momento que si puedes sacar un un psifás un un mosaico muy colorido y muy curioso de la vida de estos pobres judíos de las aljamas judías tanto de la corona de Aragón como del norte de África si además me lo he pasado siempre muy bien todos estos años que quería preguntarme Dani si no simplemente para a ver es un atrevimiento de mi parte de completar algo de lo que vos estás diciendo José Ramón pero José Ramón para que completando la pregunta de Leo si la respuesta a la pregunta de Leo José Ramón lo que hace en general es investigar justamente estas cuestiones de la documentación que los lleva a las micro historias él se él se define como filólogo sí yo aumentaría ese título diciendo que es un etnógrafo también sí porque busca de todo la idea es justamente ir buscando dentro de los documentos cuál es el secreto de los usos y costumbres detrás del documento hasta que llega un momento determinado y esto tengo que confesarlo en el trabajo de José Ramón que mientras él buscaba en una época los documentos después los documentos lo empezaron a buscar a él por ejemplo después busquen porque estamos en vísperas casi de Pesaj la Agadá de Poblet yo no les voy a adelantar mucho más pero busquen por internet la Agadá de Poblet este es uno de los grandes trabajos de José Ramón simplemente como detalle de investigación arqueológica a ver si ustedes pueden ver acá en honor a Ravi Shlomo Ben Aderet y el Malchín Vidaló de Porta que me acuerdo de esa historia 40 años atrás estamos en Montjuic con José Ramón hace 40 años atrás el más apuesto soy yo por supuesto pero quiero destacar que nada de lo que parece irrelevante lo es para José Ramón y es un privilegio realmente escuchar de él historias que él ya las tiene olvidadas y que las vuelve a poner en en el reflejo de cada uno de quienes lo escuchamos y yo personalmente de quien lo escucho casi cotidianamente gracias pues sí lo que tengo que decir que todo lo que he hecho lo he hecho siempre con gran placer siempre me ha gustado y eso que dices tú de que el filólogo a veces es una especie de etnógrafo mi maestro de don Fernando el catedrático de Hebreo me explicó una vez y dice mira el filólogo es como un buen periodista tiene que saber de todo un poco no es sí dice tiene que saber de la sociedad rosa y tiene que saber de fútbol y tiene que saber de política y tiene que saber de tecnologías y ciencias tiene que picotear en muchos platos al mismo tiempo hay que huir me decía hay que huir de estas ultra especializaciones uno puede saber mucho a lo mejor de un poeta y de un poema pero luego no sabe nada más y está completamente en su torre de marfil mirando su pequeño su pequeña parcela de especialización los que son especialistas en los verbos penún y solamente y le dan vueltas y vueltas y a los manuscritos y este penún y nafal y no sé qué el filólogo tiene que saber de todo tiene que ser un poco lingüista un poco historiador un poco arqueólogo un poco etnógrafo un poco geógrafo uno de mis de mis libros preferidos y en los que yo disfruté muchísimo es el Benjamín de Tudela precisamente Benjamín de Tudela y de todo Benjamín de Tudela un personaje ya hablé de él una vez de aquí me parece con ustedes pero eso es un libro inacabable y eso es mejor que lo haga un filólogo un diletante en muchas cosas y que no sea especialista en solamente una cosa eso es lo que y sobre todo pasárselo bien disfrutar guau guau que 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 final maravilloso que final realmente yo digo es un lujo porque además de oradores en el Cidicef tenemos amigos tenemos encuentros de amigos en esta comunidad entonces da gusto quedarse da gusto escuchar da gusto ver como cuando José va haciendo sus comentarios Dani sonríe de forma complaciente Leo también recién iba agregando sonrisas diciendo si lo que dice es así es tal cual yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero hemos pasado una hora y veinte una hora y veinte juntos escuchando a José es un lujo es un lujo y un honor que nos pudimos dar hoy en el Cidicef en la tarde de Buenos Aires y en la noche ya de España y de gran parte también del continente europeo solo me queda por decir gracias realmente gracias enorme a José Ramón Magdalena ha sido una tarde fantástica agradecer también a Dani Golman un presentador de lujo que nos pudimos dar el gusto hoy también de tenerlo del otro lado y agradecerle como de costumbre también a toda la comisión directiva del Cidicef por estos encuentros maravillosos que se están realizando así que entre los participantes sí por supuesto lo más importante lo mejor para decir ya a mi amigo Juan María Calvorroy que hemos compartido de Vicentes de Madrid que hemos compartido muchas aventuras y fechorías juntas por Jerusalén y por Guadiquel y en fin tenemos mucha mucha veteranía en estas en estas historietas otra compañera mía jubilada ya de Barcelona otra compañera otra amiga y compañera mía de Madrid Irith Grün en fin viuda de un amigo entrañable y en fin que me alegra poder estar en contacto gracias a estas tecnologías a estas a estas maravillas del internet y del club y de tal y en fin un abrazo a todos y hasta la próxima de Esrat Hashem Yit Baraj de esto de esto se trata estar en Sidixef decimos que es estar en comunidad en una hermosa comunidad virtual que nos conecta en todas partes del mundo José muchas 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 gracias por tu tiempo y por la maravillosa exposición del día de hoy y como siempre me gusta decir al final puedo clicar aquí a donde pone participantes para ver los los que más o menos me han seguido si como no por supuesto por supuesto y así es yo te paso la pantalla de ser en nombre un saludo cordial a todos los que han tenido la paciencia de escucharme y de estar aquí son mis amigos de la otra orilla del océano algún día nos veremos muy bien bueno a todos muchas gracias por acompañarnos ha sido un enorme enorme placer nos vemos hasta la próxima y muy buena semana nos vemos vamos a ver